Si esto va en juego, pudiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que me has dicho mi corazón y lo que yo era el primero Y amabas de verdad, cada solo reciente aliento en mi tu cara es provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad, hoy luego reemplazarte Quiero ir a imaginar, necesitamos otras caricias para olvidarte Gracias por ver el video